En el día 172, la Argentina ya superó los 10.000 muertos por coronavirus. Aún así, la tasa de mortalidad en nuestro territorio es una de las más bajas entre los países de América Latina. Todo fue así, con escándalo. Lázaro Báez debió regresar a la cárcel. Con piedras y agresiones, vecinos impidieron su ingreso al country en el que había fijado dirección para el arresto domiciliario. Lleva cuatro años y medio con prisión preventiva. Los bloqueos de San Luis ya generan irritación entre los productores agropecuarios. La Federación Agraria de Córdoba pide ahora la intervención del gobierno nacional. Para ellos, se trata de una medida arbitraria de la provincia puntana. Estación Juárez-Elman quiere ver películas y poner en funcionamiento un autocine en el predio del Bosquecito. A falta de salas, la pequeña localidad quiere romper con la inercia y hacer sus proyecciones el próximo 19 de septiembre. Nos encontramos en el bosquecito de nuestra ciudad, el lugar elegido para el autocine. Esto es el sábado 19 y domingo 20 de septiembre a partir de las 20 horas. Fueron absueltas finalmente las jóvenes acusadas por bullying. Este hecho data del año 2013 y la justicia no encontró pruebas para condenarlas. El conflicto de transporte podría comenzar a resolverse, ya que Nación confirmó que enviarán los subsidios que se estaban adeudando. Se inicia en la Argentina el segundo estudio de fase 3 de una vacuna contra el coronavirus. La Fundación Huésped ya recluta a 3.000 personas que quieren participar de las pruebas de la fórmula china basada en virus inactivados. Alta vulnerabilidad y desorientación. Son tres celos geriátricos afectados por casos de coronavirus en Córdoba. Al menos ocho casos positivos se han detectado en una institución de barrio Puyredón. Hay tantos pacientes como personal contagiado. Preocupación por más casos positivos en las varillas donde se extremaron las medidas. En este momento nos acaban de llegar siete positivos más de 67 resultados. Es decir que hoy tenemos 28, acumulamos 28 resultados positivos. El mundo observa con preocupación la situación de la vuelta a clases en Europa. En Italia el retorno a las aulas será disímil y con mucha desconfianza por el riesgo. En Francia, epidemiólogos advierten que el país podría enfrentar una situación crítica en diciembre. Yo no puedo afrontar esas multas y quiero respetar la ley. Pero entre salvar la vida de mis hijos o de mis padres que me han dado la vida o de mis abuelos y que el niño vaya al colegio, no hay duda. Un alumno de la UTN fue seleccionado en el grupo de distintas universidades argentinas que lanzan por primera vez un proyecto propio al espacio. Ganó el concurso Open Space, mediante un sistema de simulación que se incorporará en un satélite en 2021. Algunos contactos estrechos dejarán de hisoparse en Córdoba. En medio del pico de contagios y fallecimientos, en ciudades con brotes, se dejará de controlar a personas asintomáticas que no integren grupos de riesgo. Eber Lugueña, la motosierra humana, presenta su espectáculo Saturday Night Ever. Las mejores anécdotas de este personaje desopilante que sigue haciendo de las suyas en las canchas del humor y que ahora apuesta otra vez al streaming pandémico. Tengo una luz al final del túnel y es que ningún plantel ha podido entrenar, con lo cual esto emparejó para abajo. O sea que yo quiero ver cómo sale de la cuarentena un guanchope Ávila, un oso Prato. Tal vez cuando salgan estén más o menos como estoy yo hoy. ¡Suscríbete al canal!